Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a esta denuncia que nos hacen en nuestra sección en La Mira y que tiene importancia porque tiene que ver mucho con la salubridad de este sector. En la zona conocida como Los Triángulos sobre la 75 Avenida Norte en San Salvador denuncian contaminación ya que algunos habitantes sacan las bolsas de basura y la dejan en el sector. Aparte de eso dicen que la sacan con mucho tiempo de anticipación, antes de que pase el tren de aseo y esto genera insalubridad por el mal olor y las moscas, también los roedores que se generan por la basura. Solicitan a la alcaldía sancionar a las personas porque este es un punto donde no está autorizado botar basura. En Apopo, en la colonia Popotlán 1, sobre la calle principal denuncian una fuga de agua potable que está afectando el paso vehicular y peatonal. Es el pasaje Zacatepec, equipo 24, casa 26, donde justamente se ha dañado la tubería. Se está desperdiciando una cantidad importante de agua por lo que esperan urgente reparación. En la entrada de mexicanos está dañada una estructura de hierro donde se pone publicidad y está a punto de caer. Temen que cuando pasen los vehículos o una persona, esta estructura tan grande le caiga a una persona causando una tragedia. Esto tiene meses en mal estado por lo que piden urgente intervención de las autoridades. Recuerde que se puede contactar con nosotros, mándenos fotografías y videos al 7803-2554. También estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Nos encuentra como TCS Noticias. Para frente a la comunidad Andrea Navas. Gracias. Gracias.